de los migrantes mexicanos en Estados Unidos debiera ser siempre un orgullo. Contar las historias de valientes que renuncian a los que más quieren con tal de ver mejoras futuras. Apuestan todo, hasta la vida muchas veces para que no siempre se vean los resultados que soñaron. El estado de Puebla fue el sexto estado que más remesas captó en el 2019. Con mil setecientos sesenta y tres millones de dólares. Ahí en la pantalla pueden ver la estadística, las comparaciones de los seis primeros lugares en el país. En pesos, esta cifra representa aproximadamente treinta y dos mil seiscientos quince millones de pesos. Esta cantidad es seis veces más de los impuestos que el gobierno de Puebla recaudó en el dos mil dieciocho. Cinco mil ciento once millones de pesos. Claramente, los migrantes poblanos no pagaron estas remesas en impuestos locales como lo que vivimos aquí. Pero lo que quiero que visualicemos es la gigantesca aportación de nuestros paisanos a la economía local. Cuánta marginación es suavizada gracias al sudor y al sacrificio de los que no tuvieron oportunidades aquí y fueron a buscarlas allá afuera. Si no se hubiesen ido, la pobreza en este país, en nuestras comunidades, sería aún más profunda, aún más sentida. La cifra enviada por los migrantes poblanos, que es una tercera parte del presupuesto anual de este gobierno del estado, ese valor debiera dársele a su valentía y ser compensado con programas bilaterales, serios de verdad, para combatir el rezago de sus lugares de origen. ¡Gracias!